Aunque me stache dentro de mi Reprimí el impulso natural para poder seguir Pero tus ansias no tienen fin No puedo imaginar que creas de nuevo en mi Calma, eso se da olvidir a mi alma Calma, si no pensaré en la vida 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 Chicos, mucha transpiración y olor a rock, ¿no? Como cada vez que termina un show aquí adentro y en un festival. Pero si no es nada, el show normal dura cuando. Aparte hemos abrazado a tantos rockeros sudados, ¿no, Harry? Las chicas huelen mejor y acá hay una proporción que indica... Y no sabemos si huelen mejor las chicas. No, la transpiración es transpiración siempre, muchachos. Es cierto, es distinta y en distintas circunstancias vale cosas distintas, Harry. ¿Se escuchó recién al público del otro lado aplaudiendo? Uno podría creer que sí. A ver, a ver. ¿Le pedimos otra vez que aplaudan? A ver, chicos. Muchísima gente. Ahora uno podría asegurar. Gracias, gracias por venir. Ahora nos escuchamos. Siete canciones tocaron entonces en este mini-show acá en el Napolitano. Y un especial, perdón, para el pecado que había pedido que toquemos el jingle. Les agradezco porque una vez se los sugerí así medio tímidamente. Después aceptaron. Era difícil realmente. Sí, era difícil. Yo tenía la parte anotada. Ah, sí. La letra. Sí, la letra. La letra. La letra es muy difícil. Es complicado. Sí, sí, pero hay una parte en el medio que es... Un poco complicada, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se quedaron con ganas de tocar? ¿No me parece a mí, chicos? Les pregunto a ustedes, Mickey y Harvey. Yo sé que yo me quedé con ganas de que toquen un poco más. No sé qué pueden decir ellos. No sé, no sé los chicos. ¿Ustedes qué les parece? Pero no preparamos nada. Ah, la decían, todas las bandas te dicen lo mismo. Todo de vuelta, de arriba. Arrancan con el bombardeo y le damos para atrás. Primero te venden rock, te venden como el trío, no sé qué. Después no preparamos nada. Pero vos tenés el aire cerca, David. Yo tocaría uno más. ¿Qué hacemos, Chendo? Yo le preguntaría a la gente que está acá afuera. ¿Qué hacemos, claro? ¿Tienen ganas de que toquen un tema más? A ver, a ver, ¿qué dice el público? ¿Qué quieren que toquemos? A ver. Les puedo pedir. Bueno, yo voy a reformular. ¿Tienen ganas de que, a riesgo de pelearnos para siempre con la banda, por ponerlos en esta posición comprometida, o pedirles al aire que toquen uno más, toquen uno más? ¿Les importa una mierda cómo nos llevemos nosotros con ellos? Yo les pediría a uno, pero no sé si lo tienen ensayado. A ver, a ver. Y a mí me gusta mucho Paraíso en Retro, que fue la primera de las canciones que sonó en su momento. Es la primera, es cierta. ¡Vacuente, sí, va! Tenés razón, yo íbamos en la chata, que después se quemó, se incendió, se prendió fuego, en la que andábamos al principio. No, que en otra. Y sonó en el bombardeo del demo Paraíso en Retro. No fue en ese momento, ¿no? Que se quemó. ¿Cómo? No fue en ese momento que se quemó. No, no, no. No, al contrario, fue como de buena augura, así como de que se abrían las puertas en la gran ciudad. O sea, fue la primera vez que escucharon una de sus canciones acá en Buenos Aires. Yo, por lo menos, sí, acá en Buenos Aires fue la primera vez, sí. Ahí está, en Rock and Pop. No vamos a poder tocar porque estamos muy emocionados. Se emocionaron mucho. Bueno, vamos entonces, ¿les parece con Paraíso en Retro? Sí, dale. Entonces, Eruca Sativa en el Napolitano, Paraíso en Retro. Adelante. ¡Adiós! 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 Basta de esconderte en los silencios Si tus ojos quieren hablar Basta de someterte en la dimensión Quizás tú no me engañas Basta de esconderte en los silencios Mis ojos no pueden callar No tengo sombrero porque si no me lo sacaría Qué volumen la puta madre Podemos poner de rodillas si querés Rompamos el vidrio y entren Pero no con los instrumentos Dejemos las cosas por acá Chicos no sabemos qué decir Quedamos así Cerramos ¿Cómo suena? Yo les pediría más pero bueno Esto fue un espacio híbrido Entre el bombardeo del demo y el ritual de lo ajeno El primero de ellos Un gusto pelado Igualmente chicos un gusto Hemos abierto un espacio como paralelo Como un abismo Como un agujero del tiempo El ritual del demo El bombardeo del ajeno El bombardeo del ajeno me gusta más El bombardeo del ajeno Bueno gracias Gaby Gracias Brenda Gracias Lula Chicos bueno los dejamos ahora con el ritual de lo ajeno No ya fue Ponemos música No en casa no No sé Vamos a tomar algo La pica tan transpirada Gaby también Sí ya fue Bueno No sé que alguien pase música Chango Tirá lo que tengas que poner Acabas de vivir Un show exclusivo En Rock'n'Ball Lucas Sativa Lucas Sativa Pasó por el estudio En cartón conitano Y lo viviste solo En Rock'n'Ball 95.9 Donde el Rock Vive Eso es básicamente La pica sin Sino No sé Gracias.